Bueno, nada más pán, si ya no es la cantidad de recursos que se pueden obtener poniéndole atención a un pedacito de jardín y con poca agua, porque en realidad este año sí nos afectó la sequía, mira, vente para acá para señores los tomates que quieran, porque tuvimos mucha producción, pero ahorita ya la mosquita blanca no sé si no alcanza a salir, pero está dando mucho problema la mosquita blanca y la estamos controlando con jabón y con aceites de girasol, por decir, aquí tenemos toda la planta, ya se está secando ya va a ser el otoño y ya empieza a decaer, es lo natural, pero nos dio producción todo el año y acá tenemos, déjame les enseño estas, a ver si se puede aquí que me ayuden, estas ocras, acá está dando otras, ahí vienen varias son estas, ya no las comimos, pero en general es una planta muy productiva y esta sí es más resistente a las placas, más resistente a la placa que el tomate y entonces todo esto produce flamonoides, licopenos, retinoides, son una cantidad de antioxidantes y de fibra que necesitamos en la dieta para prevenir diabetes, hipertensión, enfermedades renales y sobre todo del corazón son muchos los beneficios y poniéndole atención a un pedacito, mira acá, lo que queda de la papaya, también tuvimos un virus que tuvimos que eliminar otras tres plantas de papaya, pero hemos estado comiendo papaya todos los días, yo creo que en los últimos dos o tres años, nada más poniéndole atención a un pedacito de jardín, pero sobre todo más frutas y verduras porque nos ayudan muchísimo a la longevidad.